Tengo algo que me impulsa a decir, corre, corre, reacción, ayuda, ayuda. Es algo que nace desde mi corazón, desde dentro. He aprendido también a valorar un poco más a todo el vecino que tengo al lado mío. Ya sea a 20 kilómetros a la redonda como a 5 metros. Cuando acabe todo esto voy a repartir besos a diesto y sin esto. Cuando los bajabas, pues sí que es verdad que muchos se acojonaban, se ponían a llorar y decían, joder, pero ¿dónde me has traído? Aquí ya no salgo. Paras un poquito en la entrada y fema, salían por la acera, los que daban de alta, les parabas. Eso es una cosa que yo me di cuenta que a la gente le daba mucha moral. Si se van estos también me puedo ir yo. No había material y era el granito de arena lo que podíamos dar. La gente pues nos iba encargando más, más. Bien estuve haciendo para el ejército, para la Guardia Civil, pero vamos para la tienda del pueblo, para la farmacia. Me dijeron que desde que empezó la pandemia habían multiplicado la demanda. Entendí que si hacía algo así con el Banco de Alimentos, pues debería ser algo que llevara la atención. Gracias. 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 Gracias.